Buenas chicos de mi canal, hoy les presento un nuevo video, estamos acá con mi pequeño Benja, míralos, 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 míralos. ¿Habla? Hola, a mí te doy a Masi, a mí me dejo a Juan. Bueno, chau. Pero si recién empezamos a grabar, no digas chau. Hola, a mí me teme a... Seguí, 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 seguí. Hola, a mí me teme a... Este me meto. El juguete alta, mira. ¿Ves? Ajá. Esto es lo que ahora eres pelotudo. Benja, ¿qué hace? Un escudo. ¿Qué ha dicho? Ah, un escudo. Pensaba que ha dicho... C-U-L-O. La policía es guapa. No se ha entendido nada lo que habla este chiquito. No se ha entendido nada lo que habla este chiquito. ¿Y qué ha dicho? No se ha entendido nada lo que hablaba. No se, lo que ha dicho nada. No, no hay mucha risa de chiquito. Ya hemos terminado de este chiquito. Did she look... Ha 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 ha.